La temática de hoy, en principio intento acoger unos titulares que a mí a priori me horrorizan un poco, que son estos titulares de pantallas sí, pantallas no, que siempre me han parecido tan solamente sensacionalistas y alarmistas, pero he tirado un poco del juego este de clickbaiting que suelen hacer los medios de comunicación, pero después de ese titular, que como digo no es de lo que más me gusta, me voy a mis titulares más característicos, que sí que son cómo formar y educar a estas nuevas generaciones de niños y adolescentes en esta sociedad digital que vivimos hoy ya en día, actualmente, y todos esos retos que tenemos tanto las familias como los docentes, pero también todas las oportunidades. Muchos de vosotros me conocéis ya por aulas de padres que hemos tenido en años anteriores, algunos incluso sois compañeros míos de la universidad, como sabéis soy profesora, la Camilo José Cela, doy clase en algunos grados de comunicación y también en el grado de emprendimiento, suelo dar asignaturas de tecnología y de nuevos medios. Me gusta también colaborar mucho con medios de comunicación, hablando de todo este proceso de digitalización y sobre todo de educación digital y de cómo podemos ayudar tanto a las familias como a los menores en el proceso de buen uso de la tecnología, en este proceso que tenemos que acompañarles de alfabetización digital y por eso fue por lo que en el año 2021 lancé mi propio proyecto personal un poco para ayudar a estos padres que muchas veces veía desbordados en cuanto a cómo hacer ese acompañamiento, hacer esa mediación parental que por ley la verdad tenemos que hacer todos dentro de lo que corresponde con la patria potestad que tenemos con nuestros hijos, que sabemos que tenemos que educarles indiscutiblemente, pero ahora ya también tenemos que educarles en el entorno digital y también ya pues me decidí a escribir un libro para sobre todo el objetivo que tuve era llegar a todas esas familias que quizá no estaban tan digitalizadas y que tenían más facilidades o teníamos más facilidades de llegar a los recursos que las propias instituciones, organizaciones, administraciones nos dejan y nos facilitan de manera gratuita en sus páginas web con todos esos recursos, con esas guías y con toda esa información para ayudarnos en este proceso de acompañamiento a nuestros hijos, pero sí que he ido viendo en todas esas aulas de padres que he visto en muchos colegios de diferentes barrios de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas que sí que hay muchas familias que como digo están menos digitalizadas, que no significa, ojo, que no tengan tecnología, pero que sí que conocen menos la tecnología y a lo mejor haciendo un libro en papel que pudiera estar en las bibliotecas, así les sería una forma más accesible de poder facilitarles la información. ¿Dónde estamos ahora mismo? Indiscutiblemente, como decíamos, vivimos ya en una sociedad conectada, esto es una realidad, yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que estamos en pleno proceso de digitalización de muchísimas empresas, de muchísimos sectores y no solamente la digitalización, como digo, de empresas o de múltiples sectores, sino que estamos ya en pleno proceso de transformación digital de toda la sociedad. Nos dimos cuenta en el 2020, cuando se produjo la pandemia por COVID, en el que sí o sí la tecnología supuso una gran herramienta, gracias a la cual todos, prácticamente todos, pudimos seguir llevando nuestras vidas, es decir, nuestros hijos pudieron seguir teleestudiando y aprendiendo, nosotros desde los centros escolares y universidades pudimos seguir enseñando a nuestros alumnos, gracias a las plataformas digitales y plataformas educativas, con mejor o peor, muchas veces, resultado, porque hay gente que estábamos un poco más avanzados en cuanto a la digitalización de las aulas, hay algunos que tuvieron que hacer un gran esfuerzo, casi todo el mundo pudo seguir trabajando desde casa, pudimos seguir comunicándonos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pudimos seguir teniendo ocio, comprar, es decir, hoy nos hemos dado cuenta que, por supuesto, gracias a la tecnología podemos trabajar, estudiar, comunicarnos, socializar, comprar, divertirnos, obtener información, es decir, que en nuestro día a día, por supuesto, la tecnología está siempre presente. Obviamente, también pasamos mucho tiempo desconectados, hacemos muchas actividades también analógicas y siempre tenemos que seguir haciendo toda esa parte analógica. El gran reto, por supuesto, que tenemos es que estas nuevas generaciones, sobre todo la generación alfa y la generación Z y sobre todo la alfa, que es la que ha crecido rodeada de tecnología, ojo, que no son nativos digitales, por mucho que se haya ido siguiendo ese mito desde que lo acuñó Mark Prensky, no son nativos digitales, porque realmente no tienen esa sabiduría de lo que es el uso de la tecnología de una forma innata, sí que tienen esa destreza digital para, por ejemplo, saber configurar los dispositivos de una manera mucho más rápida, ¿no?, que lo podemos hacer nosotros, pero no por ello. Muchas veces saben mucho más que nosotros y es a veces el miedo que nos da a los padres, que pensamos que ellos siempre van a saber más de tecnología que nosotros y cómo vamos a enseñarles o a educarles nosotros sobre digitalización o sobre nuevas herramientas. Lo que tenemos que pensar es que siempre nosotros, simplemente por nuestra experiencia como padres con nuestra madurez por la edad, obviamente, siempre vamos a poder encaminarles de la mejor manera y aunque tengamos que aprender ciertas cosas nuevas, por supuesto, les vamos a poder acompañar de una manera mucho más sana, más segura y más saludable. Por tanto, como decía, estos niños de estas nuevas generaciones lo que tienen que aprender es a buscar ese equilibrio entre las horas que pasan conectados y las horas que pasan desconectados y eso es el gran reto que tenemos nosotros. Imágenes como esta, que por ahora a nosotros a veces nos choca mucho, ¿no?, verles siempre con el teléfono, con el dispositivo en la mano, que parece que se están perdiendo el mundo, ¿no?, y la realidad que tienen a su alrededor porque siempre lo tienen que documentar con el teléfono móvil, para ellos es algo de lo más normal, es su día a día porque para ellos el teléfono es una herramienta indispensable. Pero tenemos que ver cómo hacemos el enfoque de cuando vemos estas situaciones con los niños y adolescentes. Lo podemos hacer desde una normalización de lo que está ocurriendo o cómo ellos están viviendo su infancia y adolescencia y cómo utilizan la tecnología o lo podemos hacer desde la demonización de la tecnología. Os he puesto esta imagen que tiene ya prácticamente una década, no sé si alguno la recuerda. Esta es una imagen que se tomó en el Dix Museum de Ámsterdam y, como digo, fue una imagen que empezó a levantar un bulo de... Se publicó en muchos medios de comunicación, en muchos blogs, de cómo estos niños anestesiados por las pantallas no eran capaces ni siquiera de disfrutar esta gran obra de Rembrandt porque estaban absortos mirando en sus dispositivos y no apreciaban el verdadero arte que estaba en el museo. Obviamente, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Estos niños ya habían hecho la visita al museo, ya la habían hecho con sus profesores, sus docentes, habían atendido a toda la aplicación, a toda la explicación, perdón, y lo que les había pedido en ese momento el docente es que se descargara la aplicación nativa del museo para poder enriquecer la experiencia de la actividad, de la visita y poder encontrar mucha más ampliación de la información que les habían dado para encontrar nuevas cosas para poder saber más, en este caso, sobre el cuadro. Como digo, esto no se contó hasta muchos años después y aún con eso se seguía hablando de ese bulo, de esos niños zombies que no eran capaces de admirar un cuadro en un museo porque siempre estaban absortos con las pantallas. Entonces, esta es la actitud que tenemos que diferenciar. Es decir, si nos vamos a dejar arrastrar por estos titulares, como digo, sensacionalistas, alarmistas, que muchas veces es lo que nos intenta vender los medios de comunicación porque, por desgracia, eso es lo que vende. Lo que vende es que nos digan que el móvil es la nueva adicción del siglo XXI, que los videojuegos son como la cocaína o como la heroína, pero no pasan de ese titular. Es decir, lo que no nos venden es realmente cómo utilizamos la tecnología de una manera creativa, de una manera innovadora y cómo realmente puede ayudar en el enriquecimiento del aprendizaje del alumnado. Eso no es lo que vende. Ojo con esto, ni mucho menos quiero banalizar los riesgos, porque hoy también vamos a hablar de riesgos, porque, indiscutiblemente, Internet, la tecnología, como cualquier herramienta, entraña riesgos. Por una parte, por el uso abusivo de esta, por supuesto que sí, y por otra parte, por el uso problemático o por el uso no seguro que entra todos los riesgos o entrañan todos los riesgos a nivel emocional y a nivel de la seguridad y privacidad de los menores. Pero lo que tenemos que es afrontar todos estos riesgos desde el conocimiento por parte tanto de los padres como de los docentes para poder formarles, educarles y que ellos tengan todas las herramientas, como os decía, tanto a nivel emocional como a nivel informativo para que puedan empezar a enfrentarse a los riesgos que puedan encontrarse en la red y tener esas herramientas para poder, bueno, pues a lo mejor reaccionar de la mejor manera. Tenemos que saber que, por supuesto, reducir al 100% los riesgos nunca lo vamos a reducir. Eliminarlos nunca los vamos a eliminar. Es como pensar que cuando somos padres primerizos nunca vamos a eliminar o conseguir que nuestro hijo se vaya a caer alguna vez en el parque, que nunca se vaya a hacer un arañazo, que jamás vayamos a conseguir que se haga un chichón. O sea, nadie nos puede decir que eso lo vaya a solucionar porque es imposible. Por muchos ojos que tengamos, por mucho cuidado, pues al final no les podemos meter a nuestros hijos en una burbuja de cristal y evitar todos los riesgos. Lo que tenemos es que intentar prevenir al máximo los riesgos, reducir al máximo los riesgos con mucha información, con mucha prevención y, por supuesto, con mucha conversación en casa desde edades muy tempranas para que ellos tengan la máxima información posible. También tenemos que intentar saber que esa dicotomía que hasta ahora hemos hecho siempre entre lo que es el mundo real, que siempre hemos hablado del mundo analógico como este es el mundo real y el mundo digital como el mundo irreal, todo eso que ocurre en el mundo digital es un mundo irreal. Esto para los adolescentes, niños y adolescentes, esto ya no existe. O sea, esa línea ya totalmente se ha difuminado totalmente. Entonces, para ellos solo hay un mundo. Es decir, es el mundo, el real, es su día a día, es donde viven en su día a día. Entonces, como os decía, hay veces que están conectados y hay veces que están desconectados. Y además, como explica Borja Azuara, que es abogado experto en derecho digital, si realmente no hubiera este mundo real en el entorno digital, todos los ciberdelitos que se están cometiendo todos los días, además, en el entorno digital, no serían punibles y no estarían tipificados en los códigos civil, penal y administrativo y realmente estas personas no irían a la cárcel y efectivamente esto ocurre. Por tanto, todo lo que ocurre en Internet, todo lo que ocurre en el entorno digital, por supuesto que es real. Entonces, esta es una de las cosas que nos tenemos que concienciar para, como luego veremos un poco más tarde cuando hablemos de legislación, nuestros hijos entiendan que todo lo que vayan a hacer en la red, que todo lo que vayan a hacer en Internet, detrás de una pantalla, a través de las redes sociales, a través de canal, canales de mensajería, como puede ser WhatsApp o Telegram o los directos de Instagram o Snapchat, todo eso que ocurre detrás de la pantalla, por supuesto, tiene sus consecuencias en el entorno físico. Por tanto, es mejor que hablemos de entorno físico y entorno digital y eso es muy importante que se lo hagamos a ver a nuestros hijos. Como os decía, por supuesto, la tecnología tiene sus riesgos. El mal uso de la tecnología, tanto a nivel uso abusivo, porque pasamos muchas horas con la tecnología y además con un uso meramente consumista, es decir, que esos niños, esas niñas que cogen cualquier aplicación, cualquier red social y están simplemente tres horas, ¿no? Tres o cuatro horas haciendo scroll y nada más que viendo vídeos, no están haciendo otra cosa que gastando horas y horas y horas en ocio, mero ocio. Se puede saber que a lo mejor están consumiendo otro tipo de pantalla, por eso nos tenemos que interesar por qué tipo de pantalla consumen nuestros hijos. Si dentro de esas dos horas que están, o tres horas, a lo mejor están utilizando aplicaciones para editar vídeo, para editar fotografía, si están viendo un tutorial para poder aprender a hacer cualquier tipo de manualidad, si están aprendiendo a tocar un instrumento, es decir, qué tipo de pantalla están consumiendo, porque no es lo mismo una pantalla meramente, como digo, consumista, que una pantalla creativa, innovadora o que incluso les puede abrir la mente a nuevos intereses, a nuevos hobbies o incluso hacerles más emprendedores. Por una parte está el uso abusivo y también el uso problemático, cuando no conocen las normas básicas de privacidad y de seguridad, lo que es la huella digital y cómo tienen que aprender a cuidar sus datos personales, los datos personales de la familia y a aprender a configurar sus datos y la privacidad, lo que supone la privacidad. ¿Qué riesgos actualmente preocupan tanto a las familias como a los centros escolares? Pues aquí más o menos os los he resumido lo que actualmente, bueno, pues yo creo que son los puntos básicos que actualmente nos preocupan a todos, como sociedad, da igual que seamos padres, que seamos docentes. Al final, por una parte están todos los contenidos inapropiados a los que sabemos que están accediendo los menores de edad en internet, a través de páginas, porque no hay una verificación de edad real o hay unas verificaciones muy laxas de la edad, y están entrando en páginas que fomentan violencia extrema, que fomentan el consumo de alcohol u otras drogas, contenidos pro-ANA o pro-MIA, o sea, pro-anorexia y pro-bulimia, autolesiones, retos virales, fomentan la autolesión, por supuesto toda la parte de ciberbullying, sexting, sextorsión, que puedan ser víctimas de grooming, a través de cualquier canal que tenga chat online, porque es tan fácil que cualquier aplicación que tenga chat online, me da igual que sea una app nativa en una tablet, que sea un chat online a través de cualquier videojuego, aunque sea de Peggy 12 o de Peggy 8, siempre que tenga un chat en línea, ya es proclive a cualquier persona adulta que intente contactar con nuestro hijo menor, ciberestafas, suplantación de identidad, y ahora sí que es verdad que estamos poniendo mucho el foco en el tema de los contenidos pornográficos, el acceso al porno desde edades muy tempranas y el uso abusivo en general de las pantallas, pero sobre todo de los teléfonos móviles o los smartphones. Es mucho más problemático que el resto de riesgos que os estoy mostrando, ni mucho menos, es decir, hay riesgos que ponen en serio peligro la salud tanto emocional como física de los menores, pero no me digáis por qué, a veces, bueno, pues se intenta poner el foco en algo y es a lo que más visión, viralidad, informativa se da en unos momentos dados, entonces, bueno, pues a veces esto funciona así. Como decía, pues ahora se ha puesto muy el foco en el tema de la pornografía, en el tema del porno, es verdad que esto no es nuevo, o sea, el primer informe ya se hizo por la Universidad de Baleares, que sacaron un estudio en el 2018, en el que ya nos decían que más o menos la edad, se empezaba a situar la edad media de acceso a contenidos pornográficos entre los 13-14 años, pero que sí habían detectado que algunos menores empezaban a acceder incluso con 8 años. Esto no significa que todos los niños con 8 años, ojo, estén consumiendo pornografía, porque es que es así como hacen los titulares a veces de los medios. Los niños con 8 años ya están viendo porno online. No, ojo, el estudio decía que la media se estaba situando entre los 13-14 años, pero que habían detectado que algunos niños con 8 años habían accedido a ver este tipo de contenidos para adultos, que son cosas diferentes y como digo, a veces los medios distorsionan totalmente la información. Aún así, indiscutiblemente, es problemático. el concepto como tal es problemático. El problema, obviamente, ¿cuál es? Pues que ninguna plataforma, me da igual que sea una plataforma de contenidos para adultos, que sea una plataforma de apuestas deportivas, hasta ahora ninguna ha tenido ninguna medida de verificación de la edad que, como digo, sea real y funcione y funcione de una manera eficaz, porque muchas de ellas o bien te ponían eres mayor de 18 años, hacías tic y ya con eso te valía y entrabas. O como mucho, algunas te pedían pues adjuntar una fotografía o una imagen del DNI y podías adjuntar una fotografía del DNI de tu padre, tu amigo, tu hermano, tu primo que fuera mayor de 18 años y hasta eso, pues bueno, pues así de fácilmente los menores podían entrar y colarse en todas estas webs de contenido pornográfico. Pero ojo, lo que tenemos que pensar que esto es lo que no se dice con todos estos debates que estamos teniendo ahora y que veremos las medidas de las que se hablan para intentar solventar este problema, lo que tenemos que pensar es que no todos los menores que están consumiendo pornografía y que están accediendo a contenidos pornográficos los hacen a través de webs de pornografía. Es decir, no todos los niños van a Porhub o a Xvideos a ver pornografía. Es decir, y no todos además lo hacen a través del smartphone porque parece que estamos diciendo que con que prohibamos los smartphones a los adolescentes, a los niños adolescentes acabamos con el peligro porque indiscutiblemente a estos contenidos inapropiados no solo se accede a través de los móviles también los menores los niños sobre todo están accediendo a través de las primeras tabletas que sabemos que muchos de ellos comienzan a utilizar no a los 12 años no a los 14 años sino por supuesto a edades muy tempranas porque las primeras tabletas se empiezan a dar en las familias pues a edades mucho antes a veces a los 4 años a los 5 años y hay a veces que en algunas familias incluso se comienzan a dar sin ningún tipo de supervisión es decir que no se instalan controles parentales para bloquear este tipo de páginas por supuesto estos contenidos también se pueden ver desde un ordenador y también desde las consolas a las cuales o mediante las cuales juegan a los videojuegos también es importante empezar que no todos los niños que al final acaban consumiendo ese tipo de contenido lo hacen porque los buscan muchos sí porque obviamente están en esa edad típica de la adolescencia que necesitan descubrir nuevas experiencias y tienen esa necesidad de conocer su propio cuerpo y lo que es la sexualidad pero otras muchas veces se lo encuentran de manera totalmente accidental es decir están navegando pues por cualquier otra aplicación están navegando por YouTube o por cualquier otra aplicación de videos y de repente se encuentran con contenido para adultos o con contenido pornográfico por eso realmente es tan necesaria esa supervisión y a veces en edades tempranas la instalación de controles parentales que pueda capar que pueda bloquear todas estas páginas con contenidos inapropiados pero como os pongo ahí al final solamente limitar prohibir legislar el acceso al móvil el acceso al smartphone no va a eliminar al problema porque al final si no lo van a ver en su smartphone lo van a ver en la consola o lo van a ver en el ordenador o lo van a ver en la tablet o lo van a ver en casa de su amigo el cual tiene smartphone si el nuestro no lo tiene así que no va a ser ni mucho menos la solución por dónde tiene que venir la solución indiscutiblemente la solución tiene que venir por encontrar la fórmula real que funcione de verificación de la edad por la cual no puedan acceder los menores a las plataformas para los contenidos para adultos y o inapropiados luego hablaremos de ello y por supuesto que también las plataformas estén obligadas a el etiquetado inteligente de los contenidos según la edad porque de todas maneras aunque prohibamos el acceso a contenidos para webs para adultos hay otra serie de plataformas como pueden ser las redes sociales como puede ser instagram tiktok snapchat que tienen muchos contenidos hay algunos que son inapropiados para niños pero hay otros que no lo son entonces se tienen que empezar a etiquetar los contenidos y ver qué contenidos son para ciertas edades y qué contenidos no son para ciertas edades igual que se ha hecho con las películas con todas las plataformas o los videojuegos que tienen su código PEGI se han hecho con los contenidos audiovisuales pues lo mismo ahora se tienen que hacer con los contenidos digitales también por supuesto tenemos que pedir a las instituciones que se cumplan las leyes que ya hay vigentes porque como luego veremos en qué punto estamos ahora con respecto a lo que quieren hacer el gobierno y las comunidades autónomas no hay un vacío legal es decir tenemos leyes vigentes que ya están protegiendo la seguridad de los menores en el ámbito digital es decir tenemos la reciente lo PIB de 2021 tenemos la nueva ley de comunicación audiovisual tenemos la ley de servicios digitales que luego os explicaré lo que tenemos es que hagan que sancionen por supuesto a las plataformas que no estén cumpliendo con todo lo que piden ya estas leyes que como digo ya están vigentes y por supuestísimo lo que tenemos que pedir a las instituciones lo que tenemos que pedir tanto a las comunidades autónomas como a las administraciones como al gobierno es recursos recursos para la formación y educación de familias docentes y menores porque de nada sirve prohibir de nada sirve regular de nada sirve eliminar si no vamos formando a las familias y a los menores en el uso seguro y responsable de la tecnología porque al final como veremos ahora dentro de un poco el uso en el ámbito escolar está muy regulado y está muy acotado los mayores usos indebidos se suelen dar en el ámbito familiar por tanto tenemos que ayudar a las familias con recursos y con formación para que sepan cómo actuar en ese momento que es cuando los menores están utilizando las pantallas y es en ese momento cuando lo quieren hacer sin límites y sin normas ¿vale? entonces como os decía el problema del porno es que los menores no solo lo hacen en las webs propiamente dichas de adultos sino que muchos de ellos utilizan los canales de mensajería que utilizan normalmente para comunicarse entre ellos como pueden ser whatsapp o pueden ser telegram para enviarse por ahí contenidos igual que lo hacen para hacer ciberbullying pues también también se suelen enviar por ahí los contenidos pornográficos y no solamente en forma de vídeo sino que ahora lo que utilizan muchísimo son stickers que ellos mismos crean a través de un vídeo que hayan visto con contenido para adultos crean el sticker y ese sticker con contenido bastante duro normalmente es lo que se van reenviando en los grupos como digo de whatsapp o de telegram terminar con esto es bastante complicado porque como digo aquí no podemos pedir a las plataformas que limiten esto aquí incluso no tiene ningún control el canal prioritario que ahora os contaré de la agencia española de protección de datos porque no puede eliminar el contenido de los canales de mensajería ante esto que como digo aquí hay un gran contenido inapropiado para menores y es donde lo están moviendo mayoritariamente los adolescentes aquí solo podemos protegerles nosotros las familias las familias con la ayuda por supuesto de las conversaciones que también tengan los docentes en clase con ellos con mucha conversación con mucha conversación y con mucha concienciación es decir aquí tienen que saber realmente lo que están enviando y tenemos que hacerles saber pues que esto no es saludable pero no podemos empezar por supuesto a hablar de esto no podemos hablar de contenido pornográfico cuando el adolescente tenga 15 años o tenga 16 años lo que nos están diciendo los expertos es que esta conversación la tenemos que adelantar muchos más años y empezar a tener estas conversaciones en todo lo que es la educación afectivo-sexual con nuestros hijos adecuando por supuesto siempre el lenguaje a la edad del menor pero mucho antes para que así cuando vayan creciendo ya podamos ir incluyendo este tipo de mensajes para según los riesgos que se vayan a ir encontrando en un futuro en cuanto a la situación que tenemos los padres que a veces tenemos grandes retos y grandes problemas y por qué os digo esto en el 2018 cuando surge el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo cada país establece una edad para la cual los menores son ya gestores de su tratamiento ya tienen la madurez establecida para poder gestionarse sus propios datos en España se decide no podían ser menos de 13 años España establece que es 14 años la edad por la cual ya los menores pueden gestionarse sus propios datos y por eso es 14 años la edad por la cual por ejemplo ya pueden tener ellos mismos un propio perfil en redes sociales antes de los 14 tendrían que tener si quieren tener un perfil en redes sociales tendrían que ser con el consentimiento familiar ¿qué quiere decir esto? de los 14 años que ellos ya puedan gestionar sus propios datos porque las empresas ya puedan enviarles datos publicitarios pues que por ejemplo si un menor ya puede tener un perfil en una red social y quiere publicar algo en sus redes puede publicar una fotografía aunque a nosotros no nos guste no nos parezca correcta realmente podría hacerlo porque como digo ya es gestor de sus datos si es menor los padres o tutores que somos nosotros tienen o tenemos la gestión y debemos dar el consentimiento en estas plataformas o en estos canales donde estén los menores con nuestro siempre con nuestro consentimiento una pregunta que nos solemos hacer los padres ¿puedo acceder al móvil o a la tablet de mi hijo para ver qué contenidos publica y con quién chatea? que es una de las preguntas normalmente del millón pues la respuesta suele ser la respuesta de un gallego depende depende de cómo y de cuánto y de quién sea el menor los adolescentes obviamente tienen por ley el derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen igual que los adultos que sólo puede ceder ante el deber de vigilancia de sus padres en caso de que haya indicios razonables de riesgo ya sea porque esté siendo víctima de un delito o por el contrario porque pensemos que pueda ser el agresor de un delito sino si estamos intercediendo en sus comunicaciones y estamos violando su intimidad podría considerarse una intromisión ilegítima civil o incluso un delito de descubrimiento por tanto como os decía al final aquí los padres estamos en un punto bastante complicado ¿por qué? porque aquí os pongo los dos casos si es menor de 14 años podríamos acceder a sus dispositivos para supervisar la actividad bajo la idea de la falta de madurez y la falta para consentir pero el problema viene cuando es mayor de 14 años es decir en teoría sin el consentimiento de nuestros hijos no podemos acceder a sus dispositivos salvo que haya este indicio que nos haga pensar que hay un riesgo grave y extremo de que le pueda estar ocurriendo algo pero claro por una parte no nos dejan indiscutiblemente acceder a sus dispositivos pero la ley nos obliga y nos hace responsables tanto civiles como penales de todos los delitos que cometan nuestros hijos entonces tenemos este doble problema por una parte no podemos violar sus comunicaciones porque sería una intromisión a su derecho al honor y a la intimidad pero por otra parte como digo nos podrían sancionar tanto civilmente como administrativamente si nuestro hijo mayor de 14 años que todavía es en este caso inimputable civilmente nos podrían sancionar si nuestro hijo comete algún delito y somos nosotros tenemos la responsabilidad subsidiaria por el delito que haya cometido entonces estamos en esa situación y os pongo el ejemplo aquí vale os pongo dos noticias que han salido últimamente de sanciones que acaba de sacar la agencia española de protección de datos 10.000 euros de multa a un padre de un niño que creó una cuenta en instagram con la foto y perdonadme con a ver si me ha ido con la foto de otro menor es decir un niño suplantó la imagen de un compañero en instagram tenía 13 años y empezó a subir contenidos de su de su compañero en esta en esta cuenta que le había suplantado y como digo pues la agencia española de protección de datos sancionó a los padres del niño que había cometido la suplantación de identidad con 10.000 euros de multa a nivel administrativo en esta otra noticia que tenéis en este caso lo que se sanciona es a un club deportivo por publicar imágenes de menores sin el consentimiento en este caso se sancionó con 3.000 euros a un club por publicar imágenes de los menores de edad sin haber obtenido el consentimiento expreso de sus padres esto ahí ya entra un poco más en cómo tenemos que obtener los consentimientos previos al igual que tienen que hacer los centros escolares para poder publicar las imágenes en las redes sociales o en la web corporativa de los centros entonces como os decía pues es es la parte complicada que tenemos los padres de que tenemos que estar invigilando de que realmente nuestro hijo no cometa ningún delito ahora también en el entorno digital porque somos responsables a nivel subsidiario pero tampoco podemos por supuesto espiar a nuestros hijos entonces esa es un poco la delgada línea entre lo que es hacer una supervisión de su actividad digital sin que se contemple lo que es espiar a nuestros hijos y aquí cuál sería la fórmula o cuál es la diferencia pues por ejemplo lo que llamamos las herramientas de control parental o de bienestar digital es decir yo cuando utilizo de manera consensuada con mis hijos una herramienta de control parental yo lo que instalo es esta herramienta con ellos normalmente es muy bueno que además lo hablemos y lo consensuemos con ellos y lo que más o menos estoy haciendo es pues poner unos límites horarios en ciertas aplicaciones estoy bloqueando ciertas páginas web ciertas palabras para que no puedan entrar esos contenidos inapropiados o para adultos pero por supuesto estas herramientas de control parental lo que no me permiten es leer los contenidos los textos que mis hijos escriben con sus compañeros con sus amigos en los mensajes de mensajería instantánea no puedo leer sus correos no puedo leer sus mensajes por redes sociales o sea yo no puedo leer los contenidos puedo saber su actividad y puedo saber cuántas horas ha estado en una plataforma o cuántas horas ha estado jugando un videojuego pero no puedo entrar en ese grado de intromisión lo que no podemos hacer que ahí entraría la parte de espiar es a veces estas familias que instalan una aplicación de spyware en el teléfono de sus hijos y lo que hace es duplicarles el teléfono total de sus hijos en sus dispositivos y lo tienen totalmente duplicado y entonces tienen el whatsapp de sus hijos las redes sociales de sus hijos duplicados en su propio dispositivo y están leyendo a tiempo real todo lo que están escribiendo sus hijos y todas las conversaciones que tienen esa es la gran gran diferencia entre supervisar y supervisar entonces ¿cómo podemos proteger a los menores de todos estos riesgos pero por supuesto sin excluirles de la sociedad digital en la que vivimos ya hoy día como os decía tenemos legislación actual es decir no hay un vacío legal que nos haga pensar que es que necesitamos sí o sí sacar nueva legislación para este entorno digital porque no llegamos como os decía teníamos la ley orgánica de protección de datos personales a raíz de este reglamento general de protección de datos europeo en España se modifica la ley de protección de datos personales en la que ya se incorpora el derecho a la educación digital para un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales sobre todo haciendo hincapié en los menores y en sus datos personales en internet por tanto desde 2018 ya se recoge que tenemos que incorporar la educación digital y el uso crítico y seguro de los medios digitales haciendo mucho foco en la figura de los menores por otro lado como os contaba también la recién inaugurada en 2021 la LOPIBI la ley de protección a la infancia y a la adolescencia también en varios de sus puntos y de sus artículos hace mucho hincapié por supuesto en la protección de niños y adolescentes pero ya también en el entorno digital y habla por supuesto de todas las administraciones públicas que deben implementar el uso de mecanismos para que se creen esos controles parentales y que se puedan también actuar para denunciar y bloquear todos los contenidos inapropiados que pueda haber en las plataformas y que también vuelve a ser redundante en este caso la ley para que haya controles parentales de los contenidos y protocolos de verificación de la edad es decir prácticamente todas las leyes siguen hablando de verificación de la edad pero ya os voy adelantando yo que no es tan fácil el tema de la verificación de la edad a nivel tecnológico aunque todas las leyes lo vayan incluyendo a nivel europeo aparte de la nueva ley de mercados digitales también se crea la nueva ley de servicios digitales en el 2022 y esta es muy específica porque hace por primera vez responsables a las plataformas de todos los contenidos no solamente ilegales e ilícitos que pueda haber en sus plataformas y que hagan sobre todo daño a los menores de edad sino que también aparte por supuesto que les pide que los algoritmos tienen que ser mucho más transparentes y que tienen que empezar a desarrollar una tecnología mucho más ética les insta a que tienen específicamente que proteger a los menores en sus plataformas que tienen que reducir los riesgos de los contenidos y también vuelve a instarles a crear herramientas de control y verificación de la edad y controlos parentales así que como veis todas las leyes que se han ido creando y que se han empezado a poner vicentes en estos últimos tres años todas instan a que se tienen que crear controles parentales y herramientas o aplicaciones para la verificación de la edad por tanto lo que tienen que hacer los organismos y administraciones de cada país es comprobar que las plataformas al menos las que operen en sus estados correspondientes están cumpliendo con la legislación y si no están cumpliendo sancionarlas o sea esto sería lo más fácil antes que intentar crear una nueva legislación para pedir exactamente lo mismo cuando ya hay legislación vigente que lo está haciendo además se crea la nueva ley en 2022 general de comunicación audiovisual que modifica el antiguo ordenamiento y lo que hace es extender todos los principios que ya había en relación a los contenidos televisivos como decía ya se habían etiquetado los contenidos en cuanto a las edades de los menores y ahora lo que se quiere hacer es que ese etiquetado que se había hecho en relación a los contenidos televisivos se haga también en los contenidos audiovisuales que tienen las plataformas digitales es decir ese contenido inteligente que pueda hacerse con contenidos digitales y que las plataformas sepan por edades qué tipo de contenidos hay para cada franja de edad y por supuesto volvemos otra vez a pedir también en esta ley pues protección contenidos de calificación de contenidos verificación de edad control parental así que como veis todas las leyes instan exactamente a lo mismo aparte de esta legislación la agencia española de protección de datos una de las cosas que crea en el 2019 es el canal prioritario para la retirada urgente de imágenes audios vídeos con imágenes tanto sexuales como violentas que puedan poner en riesgo la salud emocional de los usuarios especialmente por supuesto en los menores de edad este canal ha funcionado muy bien y desde luego se han retirado muchísimas imágenes de todas las solicitudes que han llegado en estos años a la APD pero como os pongo ahí el único problema que tienen es que si esos vídeos si esos audiovisuales si estos contenidos se remiten o se comparten por canales por ejemplo como decía como whatsapp telegram o el correo electrónico ahí no pueden hacer nada ellos han ido consiguiendo convenios con las grandes plataformas y tienen convenios con meta tienen convenios con google tienen convenios con tiktok tienen convenios con snapchat entonces han ido consiguiendo convenios con las grandes plataformas para que en menos de 24 72 horas conseguir eliminar esos contenidos que se puedan estar compartiendo de este tipo que sean eróticos o violentos o sexuales pero como digo en ciertos en ciertos canales pues ahí sí que no no pueden actuar de todas maneras es importante que sepáis que existe si os metéis en la página de la de la agencia española de protección de datos en el canal prioritario si en algún momento creéis que necesitáis contactar con ellos para eliminar cualquier tipo de contenido especialmente si es de un menor de edad por supuesto contactar con ellos y por supuesto otro de las de las vías más rápidas es llamar al 017 en el 017 os van a informar de qué tenéis que hacer con cualquier información cualquier problema que tengáis relacionado con ciberestafas o cualquier ciberbullying que esté sufriendo tanto vosotros como cualquiera de vuestros hijos o sea que el 017 es de esos canales o de esos teléfonos que tenéis que tener apuntados en el teléfono móvil y también muy interesante que lo tengan nuestros hijos aparte del canal prioritario también a final de año a final de 2023 la Asociación Europea para la Transición Digital como sociedad civil como un agente de sociedad civil pues plantea a diferentes entidades y a diferentes partidos políticos el crear un pacto de estado con la bueno pues con la colaboración de muchas entidades y muchas empresas que se han ido añadiendo para realmente conseguir una protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital si buscáis podéis leer el pacto de estado todas las medidas que recogen yo os he puesto los puntos básicos que recoge el pacto de estado que ellos proponen al estado por una parte reconocer el problema de que hay un uso problemático de internet de las redes sociales y de la pornografía y a ver qué medidas se pueden poner en práctica para resolver este problema que hay actualmente con el acceso de los menores a estos contenidos inapropiados por otra parte la necesidad de educar en ciudadanía digital responsable y en educación afectivo sexual porque además es algo en lo que ya no exista la UNESCO es decir la UNESCO ya nos habla de que las nuevas generaciones tienen que ser ya es un derecho que tienen de ser ciudadanos digitales por tanto les tenemos que educar digitalmente en este nuevo entorno digital por tanto como decía al principio de la charla es una incongruencia total que intentemos quitar o eliminar la tecnología cuando cuando nos dicen que las nuevas generaciones son ciudadanos digitales y que deben saber utilizar esta tecnología de forma segura saludable y responsable y por supuesto lo que nos dicen es que es una responsabilidad de todos los agentes implicados por supuesto es decir las plataformas las primeras por supuesto que sí porque son los primeros que tienen que hacer una tecnología más ética que proteja a los menores con una transparencia de los algoritmos para que no sean tan adictivos pero luego también el resto de todos los agentes que trabajamos por y para los menores es decir los docentes los centros escolares las familias los educadores y por supuesto las administraciones y gobiernos es decir que al final todos los que estamos trabajando por y para las nuevas generaciones somos los que estamos implicados en este en este objetivo pero tenemos que diferenciar los debates y aquí es donde yo quería poner un poquito de luz en toda esta sobreinformación si ya no llamarla infoxicación que a veces nos encontramos en los medios de comunicación y si a veces yo reconozco yo reconozco que a veces me colapso me colapso de tanta información que leo cada día en tantísimos canales medios redes sociales yo a veces que pienso digo madre mía pobres padres de tanta información que le debe llegar de tantos medios y a veces información tan varía y tan dispar no sé cómo pueden llegar a tener una mirada realmente crítica y objetiva de lo que estaba pasando cuando yo reconozco que a veces me cuesta entonces ¿qué cambios hemos experimentado en los últimos años? Indiscutiblemente con todo con todo este acceso que hemos tenido a la tecnología durante los últimos años y ojo seguimos hablando de nuevas tecnologías y me hace gracia porque prácticamente llevamos con internet no lo sé más de 50 años llevamos con redes sociales más de 20 años o sea la irrupción o sea la democratización en el uso de internet pues se hizo con la aparición de la World Wide Web desde antes de los años 2000 es decir llevamos décadas décadas con 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 la tecnología con con los ordenadores con internet con las redes sociales y aún parece que llevemos unos simples años que todavía las seguimos llamando las nuevas tecnologías como si fuera algo realmente disruptivo que todavía no le hemos pillado el control es decir llevamos muchísimos años con tecnología llevamos muchísimos años enseñando y educando con tecnología y parece que ahora queremos ir para atrás porque 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 no hemos sabido hacerlo o porque esto no funciona entonces nada más lejos de la realidad es decir yo creo que lo que pasa es que siempre suele ocurrir cuando cuando empiezan a surgir o entran nuevas herramientas que son más disruptivas o que producen cambios pues siempre a la población a la sociedad pues le supone pues ese miedo por lo que va a poder pasar y lo hemos visto siempre con cualquier nueva tecnología pues al final se crea este desequilibrio a veces en la sociedad con gente que está pues muy a favor de todo esto nuevo que está ocurriendo y todo lo que nos va a ofrecer y luego hay una gente siempre un poco más neoludita que siempre se muestra pues muy a la expectativa y siempre rechaza porque no están dispuestos ¿no? a todos estos cambios que están por vivir pero una de las cosas que yo creo que tenemos que tener presentes la familia por supuesto tenéis que pensar de acuerdo siempre a vuestros ideales y a vuestros valores eso por supuesto y ahí nadie tiene por qué decir nada pero sí que es verdad que lo que que lo que tendríamos que tener claro es que al final nosotros tenemos que formar y educar a estas nuevas generaciones a estos niños y adolescentes para para el futuro que van a vivir o sea no para el pasado que vivimos nosotros aunque sea mucho más cómodo pero realmente ellos van a van a tener que formarse y van a tener que prepararse para ese futuro laboral y profesional que no va a tener nada que ver para este presente laboral y profesional que estamos viviendo nosotros ahora mismo por tanto cuanto mejor les vayamos formando con mejores herramientas que ya estamos previendo que van a poder necesitar que muchas de ellas ni siquiera conocemos que las conocerán dentro de unos años pues sin duda alguna van a estar mucho más preparados pero para eso no nos podemos quedar anclados en el discurso de que tenemos que ir hacia atrás porque esto no funciona porque tenemos que sacar la tecnología de las aulas esto no significa ni mucho menos que por supuesto las nuevas generaciones el alumnado necesita una base por supuesto de todo lo que tienen que saber en cuanto a valores en cuanto a filosofía en cuanto a literatura en cuanto a historia en cuanto a conocimiento de cultura general por supuesto eso es indiscutible toda esa base de cultura y de formación la tienen que seguir teniendo pero eso se tiene que estudiar en complemento con todas estas nuevas herramientas que disponen ahora a su alcance entonces lo que nos permite este presente tecnológico es que se ha democratizado por supuesto la información y ahora nuestros alumnos pueden buscar información pueden ampliar y enriquecerse de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla de lo que lo hacíamos nosotros entonces nosotros nuestro papel como padres y como docentes es formarles en estas nuevas competencias digitales para que utilicen todas las herramientas de una manera mucho más crítica y desde luego de una forma mucho más responsable también lo que ha traído la tecnología y la digitalización es que ellos puedan seguir aprendiendo fuera del aula y esto por supuesto hemos sido conscientes como dije al principio a raíz de la pandemia a raíz del año 2020 es decir ellos fuera del aula pueden seguir haciendo materiales educativos desde cualquier lugar desde cualquier sitio pueden comunicarse y socializar con sus compañeros que es algo propio de esta época porque es su forma también y tenemos que entenderlo de hablar de comunicarse de socializar conocer nuevas herramientas descubrir nuevos intereses mejorar así sus trabajos escolares y como digo son nuevos formatos nuevos canales y nuevas formas también de aprendizaje todo el tiempo que pasan fuera del aula y que incluso están ya sin elementos escolares que ya han trabajado la parte escolar también consumen tecnología es decir sabemos que no solamente en la parte de actividades escolares ellos siguen utilizando tecnología es ahí cuando los padres tendremos que pensar qué tipo de tecnología están consumiendo es lo que os decía están consumiendo una tecnología totalmente ociosa y consumista o a lo mejor están simplemente pues escuchando música o están chateando con amigos porque están conversando o están viendo una serie es decir ahí es cuando tendremos que controlar nosotros las familias si están con tecnología y ya han terminado la tarea escolar si deberían dejar ya las pantallas y combinarlo en ese momento con ya horas de desconexión es decir ahora ya tienen que dejar las pantallas porque ya tienen ya muchas horas de recorrido durante toda la jornada escolar y ese momento en el que debemos fomentar todas las horas de desconexión mediante ocio saludable es decir tenemos que proponerles que sigan haciendo extraescolares de deporte que sigan saliendo a la calle que sigan saliendo a pasear que salgan con nosotros a dar una vuelta a sacar al perro hacer planes familiares también con nosotros que no se pierda si puede ser esas comidas cenas desayunos familiares sin tecnología y todo eso también tiene que partir por supuesto de la familia o sea no tenemos que dejarles a ellos que sean lo que decida lo que decidan pero ¿qué es la tecnología educativa exactamente? porque hablamos mucho de dispositivos hablamos mucho de móviles pero ¿qué es la tecnología educativa? ¿qué es lo que hacemos nosotros en los centros con la tecnología? indiscutiblemente la tecnología educativa no es utilizar el smartphone en el aula o simplemente una tablet la tecnología educativa tampoco es esto es decir esta infografía de cuando pues bueno al principio se dictaban los apuntes luego se hacían fotocopias de los apuntes luego con esos apuntes hacíamos un powerpoint y los poníamos en las pizarras y luego ya se los subíamos a drive y ya nuestros alumnos tenían en drive todos los apuntes que los podían descargar es decir la tecnología al final educativa se tiene que basar en una metodología en una pedagogía y como digo en unos objetivos por supuesto hay a veces que se ha hecho muy mal se ha querido correr mucho con esto de la implantación de la digitalización de las aulas y a veces sí que es verdad que hemos visto en algunos centros educativos que lo único que han hecho es coger los libros y hacer pantallazos y pasarlos directamente a un Chromebook o a un iPad es decir esto no es tecnología educativa es decir sustituir los libros por iPads o por Chromebooks realmente no es tecnología educativa la tecnología educativa es cuando yo uso todas las herramientas todas las aplicaciones todo el software que me permite la tecnología como puede ser os he puesto hay algunas como puede ser la robótica el internet de las cosas la programación la computación la realidad aumentada o la realidad mixta y lo hago para enriquecer el aprendizaje del alumnado por supuesto no tiene que sustituir a la parte analógica es decir ahí el docente lo que siempre va a hacer es en qué momento va a utilizar herramientas analógicas como va a ser un libro un papel el bolígrafo una cartulina una clase de explicación o de exposición oral con otros clases u otros ratos dentro de una clase en la que sí que van a utilizar alguna herramienta digital porque en ese momento puede enriquecer la clase con este tipo de herramientas digitales pero como digo siempre tienen que ser complementarias o sea no pueden ser sustitutivas siempre de toda la parte analógica y por supuesto siempre que tengan una metodología y unos objetivos pedagógicos por tanto sabemos que estas herramientas digitales van a estimular muchas veces más la creatividad del pensamiento crítico y muchas veces facilitan mucho más la comprensión de los contenidos a veces podemos hacer las clases mucho más divertidas sobre todo si hacemos estas aulas invertidas en la que los alumnos a lo mejor desde casa en el momento de los deberes ven la parte más textual y ven la parte más de vídeos y luego en clase es donde aprovechamos hacer los trabajos en grupo las exposiciones y los docentes aprovechan para hacer las explicaciones y el acompañamiento del alumnado por tanto como digo esto es lo que nosotros entendemos por tecnología educativa no simplemente digitalizar per se las aulas y porque tenemos una pizarra digital o un Chromebook ya el colegio está digitalizado y sí o sí tenemos que seguir con las pantallas en clase ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo a nivel político y social? y os he puesto lo que yo creo que son tres debates que no podemos confundir y que a veces nos estamos confundiendo por una parte pues bueno pues este debate que surgió en los últimos meses desde el verano desde el verano a los últimos meses del 2023 en el que un montón de familias sobre todo que nacieron desde desde Cataluña este movimiento que surgió y que empezó a recoger firmas en cuanto a que querían prohibir los dispositivos móviles los smartphones en este caso a los menores de 16 años esto como digo es un movimiento que se creó de padres y madres y llevaron pues bueno unas cuantas firmas al congreso para específicamente prohibir prohibir que los menores de 16 años tuvieran acceso a los smartphones esto es por un lado este debate luego volveremos a él por otro lado bueno aquí tengo respuesta frente a este debate que como digo se volvió obviamente muy viral y hubo muchos polos opuestos de un lado y de otro pues al final la asociación española de pediatría sacó un comunicado y los puntos más importantes son el punto 2 y 3 que yo son los que os he sacado aquí como luego tendréis la presentación lo podéis leer más detenidamente esos puntos que acuñó la asociación española de pediatría es que los estudios científicos no han demostrado por el momento que las prohibiciones indiscriminadas de los usos de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes el peso que tiene la edad a la que se empieza a usar el dispositivo es relativo respecto a otros factores con mayor influencia es decir más que la edad a la que empiezan a utilizar el smartphone para ellos es mucho más importante como el uso de los progenitores hacen los dispositivos es decir que nosotros seamos unos referentes para nuestros hijos no solo sin tecnología sino también con tecnología 2 el tipo de contenido que se visualiza lo que habíamos dicho hasta ahora qué tipo de pantalla están viendo no es lo mismo que mi hija esté 3 horas haciendo scroll en TikTok sin parar que esté 3 horas a lo mejor pues viendo un tutorial en alguna plataforma porque quiere aprender a hacer pues no lo sé a editar cualquier tipo de vídeo para luego poder presentar un trabajo es decir el tipo de contenido importa por supuesto y 3 el acompañamiento que hacen los padres y madres a los niños mientras usan los dispositivos al final los niños que no tienen ningún ningún tipo de acompañamiento o supervisión entrañan mucho más riesgos porque la puerta de los riesgos se abre de una manera más grande que si la supervisión es mucho más cercana y podemos estar ahí controlando la actividad que hacen en la red por tanto educación acompañamiento regulación normativas implicación por parte de todos de familias centros escolares instituciones para asegurar el uso seguro y saludable de las pantallas es decir hay que poner normas y límites por supuesto hay que regular pero ellos nos decían que no veían tan clara que el prohibir como tal así a casco porro todos los los móviles a todos los niños menores de 16 años pues realmente fuera una medida que fuera a funcionar porque si lo pensáis y esto ya es algo es opinión mía no es no sabemos por qué si es que a los 16 años si un menor no tiene ningún smartphone y a los 16 años se lo damos si es que por ciencia infusa ya en cuanto se lo damos a los 16 ya le damos el smartphone y ya viene con todas las competencias digitales adquiridas es decir le damos el paquete completo le damos el smartphone y luego le damos un paquete de competencias digitales que ya vienen adheridas al smartphone indefatiblemente esto no es así es una ironía entonces o sea esto tiene que venir de una manera progresiva durante años que incluso tiene que empezar mucho antes de darle los primeros dispositivos o sea no significa que yo tenga que dar el smartphone a un niño con 10 años ni mucho menos porque además se puede empezar por supuesto a las más tempranas porque la familia lo decida por necesidad con un smartphone digo perdón con un móvil sin conexión a internet pero la educación en digital la tenemos que empezar mucho antes tenemos que empezar esas conversaciones sobre los riesgos mucho antes con ellos en casa entonces de nada sirve por supuesto esperar hasta los 16 años ni mucho menos y además también tenemos que en esto yo creo que ser sinceros no es igual de fácil intentar negociar hablar de normas y límites con un preadolescente a lo mejor de 11-12 años 13 años que con un adolescente de 15 o 16 yo creo que va a ser mucho más fácil siempre a ciertas edades más tempranas cuando queremos poner y establecer unos límites muy claros de a qué hora se usan qué días se usan y cuándo no puedes utilizarlo que con un adolescente ya de 15 o 16 años que bueno pues tiene las ideas un poquito ya más claras de lo que quiere y no quiere por tanto ese es el primer debate prohibición móviles a niños hasta los 16 años por otro lado tenemos la prohibición de los móviles en los centros escolares este es el otro debate que tenemos el otro debate que ha surgido que bueno primero salió desde educación luego se ha unido el consejo de educación y de estado y que se intenta aunar en todas las comunidades educativas ya sabemos que muchas comunidades autónomas ya habían legislado sobre ello sabíamos que Galicia la comunidad de Madrid Aragón Castilla la mancha también lo tenían regulado pero también si lo pensamos la mayoría de centros escolares también tenían su propia regulación de centro sobre cómo era el uso de los dispositivos en cada uno de los centros es decir yo creo que no había ningún centro prácticamente que no tuviera una normativa de cómo se tenía que usar el dispositivo personal dentro de los centros escolares o sea siempre ha habido o en el plan de convivencia o en todas las normativas escolares de cada centro ahora pues parece que lo que quieren es unificar estas directrices a nivel nacional y por último el otro debate es que lo que se quiere o algunos piden directamente sacar la tecnología de las aulas o sea empezar a desdigitalizarlas o sea todo lo que hemos avanzado hasta ahora pues empezar a desdigitalizar las aulas y sacar la tecnología por tanto como digo son tres debates diferentes que no se pueden mezclar ¿vale? por tanto el de los móviles hasta los 16 años ya hemos hablado de él en cuanto a los otros dos en cuanto a los otros dos debates las propuestas que tenemos actualmente lo que lo que se ha hablado ahora hasta ahora por una parte tenemos lo que ha propuesto la agencia española de protección de datos que lo lo lanzó y lo publicó en diciembre y es un sistema están trabajando en un sistema de verificación de la edad con la fábrica nacional de moneda y timbre entonces están trabajando en una aplicación que puedan utilizar las plataformas que puedan contener contenido inapropiado según lo que han contado van a van a proteger la privacidad de todos los datos de todos los usuarios es decir con esta con este tipo de aplicación de verificación de la edad no se va a decir la edad del menor para ver si puede acceder o no acceder a esa plataforma sino que lo único que va a hacer esta aplicación es decir si esa persona es apta o no es apta para entrar en esa plataforma de contenido para adultos esta verificación como digo solo se ha de cumplir en plataformas que tengan contenido para adultos ¿vale? pero todavía los expertos en seguridad en ciberseguridad y en privacidad no están todavía bueno con todas consigo de que realmente todos los los derechos y toda la seguridad del resto de los ciudadanos pueda estar totalmente protegida porque al final los datos van a quedar en un servidor de una tercera plataforma y no sabemos cómo de anonimizados van a quedar entonces bueno este es el sistema en el que están trabajando que en principio se presentará en verano y ya sabremos un poco más sobre él por otro lado el gobierno Pedro Sánchez lo que propuso es un nuevo proyecto de ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia esto al final y lo que yo os decía en principio a priori no habría necesidad de crear ninguna otra nueva ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia por muy integral que sea puesto que ya tenemos mucha legislación como os he enseñado vigente todo lo que nos dicen al final todos los expertos en derecho que lo que tendríamos que hacer es cumplir toda la que hay vigente y que realmente se sancione a todas las plataformas que no las están poniendo en práctica entonces necesidad de sacar una nueva legislación integral por mucho que sea multiministerial no sé yo si sería necesaria y la otra propuesta que han sacado es o la han aprobado es la creación de un comité de 50 expertos que no se sabe todavía a quienes son que van a asesorar al gobierno y a la administración con el objetivo de proteger a niños y adolescentes en ámbitos digitales como digo no hay datos sobre esto se sabe que se ha aprobado el pasado martes en la comisión de ministros pero no se sabe nada más sobre esta comisión ni quiénes son los 50 expertos ni exactamente en lo que van a trabajar así que aquí no sabemos nada más y lo que tenemos también es como decía el pacto de estado para prohibir el móvil en infantil primaria y secundaria durante el horario lectivo que es lo que planteó el pasado día pues el el consejo de educación el consejo de estado de educación en una medida que era es una propuesta pero lo que quieren llevarlo es que bueno pues que realmente luego educación lo lleve y que se haga a nivel al final a nivel nacional para que se cumplan todos los criterios a nivel nacional ¿cómo quedaría esto? pues infantil y primaria los dispositivos los dispositivos personales es decir los móviles quedarían prohibidos en todo el recinto escolar salvo por razones de salud o circunstancias familiares siempre que estuvieran por supuesto bien justificadas y en el caso de secundaria en el caso de la ESO los dispositivos estarían apagados y ahí dejan que cada centro educativo regule según su criterio lo que puede ser el uso educativo por tanto esa es la parte que van a dejar para los centros que podamos decidir cuando el docente considerará que puede utilizarlo como uso pedagógico para una actividad educativa y en ese caso sí que el alumno podrá utilizarlo podrá sacarlo en este caso por ejemplo nosotros de nuestros centros de las taquillas para en ese momento en esa clase y para esa actividad específica poder utilizarlos para esa actividad en concreto en el resto de situaciones y lugares específicos el teléfono tiene que estar apagado tanto en patios recreos comedores actividades extrascolares entradas y salidas y este es un poco bueno pues el debate que se ha estado realizando hasta ahora que como veis pues llegó a ser el tema para la liga de debate de este año de CICAE y UCJC entonces esto es lo que tenemos ahora mismo con respecto al uso de los dispositivos personales dentro de los centros escolares nosotros desde desde la institución estamos ya trabajando en ese protocolo para para redactarlo y para que bueno pues las familias lo tengáis de una forma más clara y más accesible para que sepáis exactamente pues bueno pues cómo se va a llevar a cabo en los centros y cómo se va y cómo se va a poder hacer cómo no y bueno pues todas todo el protocolo que se va que se va a seguir en cuanto a vosotros las familias al final porque nosotros vamos a poder acotar ¿no? de esta manera el uso del dispositivo personal tal y como nos indiquen según las nuevas directrices en el centro escolar la tecnología educativa ya habéis visto que no tiene absolutamente nada que ver porque al final es el uso pedagógico de herramientas y aplicaciones digitales pero al final lo que a vosotros os compete es todas las horas al final que los niños están con tecnología fuera del centro escolar y que siguen utilizando a lo mejor estos dispositivos tecnológicos ya sea la tablet o ya sea el smartphone al final tenemos que conseguir ese bienestar digital familiar en el hogar para que realmente no hagan ese uso abusivo que muchas veces se produce en casa se produce en la familia y es por lo que a veces las familias os sentís desbordadas entonces tenemos que conseguir ¿no? este uso saludable seguro y crítico promocionar unos hábitos saludables saber detectar de manera precoz cualquier tipo de patología que pueda surgir a partir de un uso poco saludable o abusivo de la tecnología y por supuesto si detectamos cualquier tipo de secuela o cualquier caso saber qué hacer y a dónde derivar ese caso para que puedan ayudarnos tanto desde atención primaria como si nos tienen que derivar ya a cualquier servicio ya más especializado para ayudarnos con ese caso ¿qué es importante para prevenir y para proteger? pues por supuesto fomentar una adecuada autoestima en nuestros hijos y nuestras hijas no sé si habéis visto últimamente que están saliendo muchísimas noticias sobre esta nueva moda ya no sé ni el nombre que le han puesto porque como se inventan nombres de cada cosa pero esta nueva moda de las menores por el uso de cosméticos a edades cada vez más tempranas porque ven esos contenidos en TikTok con lo de con el llamado skin care y entonces está viendo como bueno pues están viendo alarmados como algunas marcas ¿no? como puede ser Sephora o Primor están viendo que niñas de 9, 10, 11 años pues están yendo a comprar cremas antiarrugas y cremas con retinol ácido hialurónico para seguir esos tratamientos de skin care que personalmente no uso ni yo con casi 50 y como digo pues es realmente preocupante que niñas con tan poquísima edad pues están viendo estos contenidos continuamente que les muestra el algoritmo en TikTok y están incorporándolo como digo a su día a día son contenidos que son ilícitos que son ilegales y que se puede pedir a TikTok que los elimine no ni mucho menos ahí encontramos el gran problema porque no son contenidos ilegales que los tenga que eliminar la plataforma pero por supuesto son contenidos inapropiados para niñas de cierta edad porque obviamente niñas de 6, 7, 8, 9, 10 años no tendrían que estar en TikTok porque en TikTok solo pueden estar según la plataforma a partir de los 13 años según el RGPD como hemos dicho nosotros a partir de los 14 años por tanto si nuestros hijos están en TikTok con 9 años tenemos un problema entonces tendremos que ser nosotros los que veamos si nuestra hija tiene un perfil en TikTok y por qué tiene un perfil en TikTok porque no debería estar en TikTok porque no hay contenidos apropiados para esas edades como os decía no porque sean ilegales sino porque no son adecuados para esas edades porque no van a saber por madurez asumirlos tenemos que educarles en la buena adquisición de habilidades sociales de comunicación que sean niños empáticos que sean niños asertivos por supuesto educarles en el autocontrol esto tiene que ser también de una manera gradual no podemos conseguir por supuesto que desde que empiezan a utilizar la tecnología y empiezan a jugar a videojuegos o empiezan a tener algún tipo de aplicación ellos se den cuenta que a la media hora ya digan bueno llevo ya un tiempo razonable media hora voy a parar de jugar o sea esto tiene que ser poco a poco por supuesto pero tenemos que ayudarles a fomentar este autocontrol y que ellos vean que por supuesto no pueden estar un número de horas muy grande porque esto al final les puede afectar a nivel emocional y en su comportamiento tenemos que ayudarles a controlar el estrés y a superar la frustración por supuesto que sí tenemos que saber decirles que no y que ellos entiendan que cuando nosotros decimos que no y que algo tiene que acabar tiene que acabar y que algo tiene sus consecuencias por supuesto que sí y fomentar este ocio saludable que os decía al principio aquí os dejo el plan digital familiar que ha sacado la agencia española de protección de datos junto con la asociación española de pediatría si no lo veis bien cuando os descarguéis la presentación lo podéis buscar en internet ponéis plan digital familiar asociación española de pediatría y os lo podéis descargar porque no solamente es esta infografía sino que luego tenéis recomendaciones por edades es decir que luego lo podéis clicar y está muy bien explicado es decir que está muy bien explicado por si lo queréis seguir paso a paso con vuestros hijos según las edades que tenga cada uno de ellos así que es muy interesante el plan que han hecho muy recomendable para como digo para familias con diferentes hijos de diferentes edades y nos ayuda un poco a saber ir con esta progresión de este uso y esta actividad con nuestros hijos y ya simplemente para dejaros los últimos tips y terminar ya al final lo más importante para mí es que fomentemos el pensamiento crítico ya no solo un pensamiento para mí ya es una actitud crítica una competencia crítica en las nuevas generaciones que les haga reflexionar y pensar que les haga dudar de todo aquello que van a leer que van a escuchar que van a ver a través de las pantallas a través de internet para que así evitemos que caigan en los bulos en la desinformación en ahora todo lo que va a venir con las fake news también con los deep fakes que se van a hacer indiscutiblemente gracias a las herramientas de IAS generativas entonces por eso es tan importante que no crean todo lo que se van a encontrar en internet o en las redes sociales o incluso aquello que les va a llegar a través de mensajería instantánea que se pare en un momento a dudar o incluso si no lo tienen claro que nos pregunten a nosotros como padres o como docentes o sea que no sean tan rápidos de querer solucionar ellos mismos los problemas que no tengan miedo de preguntarnos y al final tenemos que trabajar como decía todos toda la comunidad educativa junto con las familias para poder ayudarles yo creo que es un compromiso que tenemos que tener todos en este proceso de educación de las nuevas generaciones para proporcionar recursos adecuados e información tanto a los padres las madres los docentes y hacerles ver a ellos a estas nuevas generaciones que tienen que comportarse de una manera responsable ética equitativa y tienen que ya vivir en esta sociedad digital conectada y lo que queremos todos por supuesto es que al final tengamos unos chicos y unas chicas pues como decíamos que sean empáticos que sean trabajadores que sean honestos y que por supuesto siempre cumplan con ese respeto tanto en el en el ámbito analógico como en el como ahora también en el ámbito digital y en eso es en lo que tenemos que trabajar yo creo desde tanto desde la institución como también como padres desde desde las familias no 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 no